...de que investigamos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí, en 100 años no va a haber nadie vivo, nadie. Ninguno de los que estamos aquí, más probable que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrón. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, ¿qué tonto fue? Porque él era la esperanza del pueblo, no tocó un centavo, y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel.